Y el wey, y llega mucha gente enojada ahí al lugar y todo Y en eso el wey estaba así, estaba pero furioso, furioso Y ya cuando nos hacen, hace cuenta que nos están todo el tiempo con el coach, ¿no? Con el que dirige todo el grupo y la chingada Y en las actividades o así, pues ya se dispersan con la gente del staff Y ya empiezan a, después vamos a hacer las dinámicas Cuando ya se dispersan, que a mí ya me toca mi grupo Y le pregunto a este wey, este wey estaba en mi grupo Le digo, ¿qué pedo, no? O sea, ¿por qué estás enojado? Y el wey me dice, pues porque a mí me mintieron, me trajeron a mentiras Y resulta que había varios que llegaron hacia mentiras Y le digo, ¿qué te dijeron, wey? Me dijo, pues es que a mí me dijo, no sé quién fue, alguien de su familia Que me iba a ir de viaje y que aquí nos iban a recoger Y el wey llegó con su maleta Le hubieras dicho, no te preocupes, mijo, aquí vas a ganar millones No, 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 ni madres De hecho, te voy a decir algo Lo que te dice el dueño de la empresa y el coach y todo Al staff Pues es que el trabajo del staff, wey, más que ayudar a las personas Es asegurarte de que nadie se te vaya, uno Y dos, asegurarte de que todos suban al siguiente nivel Esa es tu chamba Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 27 de Transmisión Qualia Aquí ya estoy con Luis Anzaldúa ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy bien Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a platicar un poquito de un tema que seguramente ya todas las personas En casi todo el mundo deben de conocer este término O han escuchado esto que se llama coach o coaching, ¿no? Y justamente hoy Luis me mandó en la mañana una nota O un artículo que se refería a los orígenes del coaching Y algo que me llamó la atención es que Al parecer la palabra coach Bueno, deriva de... En un pueblo en Hungría Que estaban haciendo un carruaje Y se llamaba coxxi Le llamaban coxxi, ¿no? Y de ahí fue evolucionando la palabra hasta coach, ¿no? Y el coaching, a lo que se refiere en ese aspecto Etimológicamente, pues es como transportar, ¿no? Es como la forma en cómo transportas No sé, este... A una persona de un lugar a otro Por medio de autorrealizaciones, ¿no? Y cosas así que estaremos también platicando Luis y yo ahorita Entonces eso me llamó la atención de entrada Que, pues, etimológicamente Coaching tiene algo que ver con movimiento, ¿no? Y transporte, ¿no? Y ahora lo que me gustaría preguntarte, Luis Es tú, ¿qué crees que es lo que estamos transportando? O sea, ahorita, por ejemplo, los coaches ¿Qué es lo que están transportando? ¿Cuál es su transporte? Los coaches... A ver O sea, sí te voy a responder tu pregunta, güey Pero solo me gustaría dejar algo así O sea, es que, a ver El coaching es un tema Desde mi punto de vista Que se ha malinterpretado Y se ha malutilizado más que nada la palabra Porque se ha vuelto tan popular Que ya la palabra coaching Se le adjudica a muchas cosas Que quizás No son tal cual Una práctica de coaching Conforme a la definición que estamos dando Obviamente, pues, es que Ya surgió una transformación Este término y demás Y por eso es que también, pues Se ha utilizado para otras cosas Y no estoy diciendo que esté mal Pero creo que es importante Que sí lo definamos Desde dónde viene Como lo estás haciendo Para también Saber, pues, a dónde fue, ¿no? O sea, a dónde está el día de hoy Que precisamente es Eso lo que hace el coaching O sea, el coaching Como bien dijiste Es la deriva de la palabra Coche, ¿no? En español sería coche Y en inglés, de hecho, coach Es, pues, carruaje O, pues, camiones Por ejemplo, en Europa, en Irlanda Me acuerdo que ahí Muchos A los camiones también les decían Coach Y de hecho, por ejemplo Aquí en Veracruz A los camiones también les dicen Carro, ¿no? Entonces es como Pensé que ibas a decir coach También que le dicen coach No, no, no Pero es que de ahí deriva La palabra, ¿no? De carro Este Entonces El punto es que El coaching en sí Pues se remonta Al siglo XV Más o menos Y De hecho Sus inicios vienen O traen como Mucha influencia De La filosofía De Sócrates De la Que, pues Él hablaba mucho De la mayéutica Y la mayéutica Lo que hace es Por medio del lenguaje Lograr que Tu aprendiz En este caso Pues los aprendices De Sócrates Tuvieran una Como Un auto Un autodescubrimiento, ¿no? Que por medio del lenguaje Sus alumnos pudieran Descubrir como Pues ya sea Lo que sea Que el tema Que estuvieran tratando Y de hecho Yo ahorita Estoy especulando Que también De ahí Ha de derivar El tema De autoayuda, ¿no? Porque la autoayuda Al final de cuentas Es un proceso En el que tú Te auto Pues no sé Te autoilustras, güey Te autoenseñas, ¿no? Y hablando De un término Más filosófico Es como Te autodescubres Y es precisamente Eso es lo que hace El coaching El coaching Es una práctica En la que Hay una persona Que se le llama El coach Que es el que se prepara Para guiar a otra persona Que es el coach De un punto A A un punto B El punto A Es el punto En el que se encuentra Actualmente El coach ¿No? Su situación actual Y el punto B Es la situación deseada ¿No? A dónde quiere llegar Esta persona Entonces el coach Por medio de preguntas Es como Realmente La No sé O sea Como lo Lo principal De la práctica Del coaching Es las preguntas El coach Nunca puede Inferir O sugerir Alguna Afirmación Al Al coaching ¿No? Tú no le puedes decir Ah, es que yo creo Que está pasando esto No, no Para nada O sea, es todo Por medio de preguntas Y por medio de estas preguntas La finalidad es que el coach Se haga consciente De ciertas situaciones O no que se haga consciente Sino que más bien Llegue a sus propias conclusiones Y Mediante ese proceso Pues vaya Descubriendo Qué es lo que necesita hacer Para llegar al punto B ¿No? O sea, cómo llegar al punto B Es como Podrías decir que es como Como un coach Es como un psicólogo Pero a nivel ya Es que espérate, güey Ya te fuiste directo A la yugular No, o sea, me refiero a que pues Hay alguna técnica Que usan los Algunos psicólogos Pues es Es justamente, ¿no? Hacer preguntas Y escuchar Y que la La persona pues llegue A sus propias conclusiones Y todo eso Es que sí, güey Y de hecho Pero los coaches Lo llevan a lo práctico Así Muy dirigido, ¿no? Hacia una meta, ¿no? En particular Mira Yo te voy a ser honesto, güey Para, o sea Tú sabes Ya lo he platicado también Aquí en el podcast Y personalmente Lo hemos platicado mucho Que a mí el coaching O sea, sí Sí, es algo que me gustó Me sirvió Me ayudó Y estuvo padre Certificarme en ello Y me ayudó mucho Sobre todo para lo que hago El día de hoy Más no Me convenció En muchos aspectos Y precisamente Por lo que tú dices O sea, porque el coaching Al final de cuentas Es una forma Muy reducida De hacer La función Que tiene Un psicólogo Por ejemplo Porque al final de cuentas Es eso, güey O sea, una persona A ver Es que no termine O sea, por eso digo Nos saltamos como un chingo Pero bueno Ya hablando de este tema Hay diferentes tipos De coaching Y el coaching Ontológico Que habla sobre El Pues el El ser En sí O sea, de hecho Es la estructura Del ser Y el devenir De hecho Así lo plantea Humberto Maturana Que era como uno De los autores Es uno de los autores Más influyentes ¿No? En este tema Pues habla mucho Del devenir del ser ¿No? Y de cómo se construye El ser humano Por medio del lenguaje Todo esto Yo lo veo Como una Una Simplificación Del trabajo De un psicólogo Y lo digo Como simplificación Porque la realidad Es que la preparación De un coach Una certificación De un coach Pues no tiene nada Que ver con la preparación De un psicólogo Y aún O sea, no estoy Queriendo desmeritar Una función O la otra Simplemente sí creo Que Si de por sí Desde mi punto de vista Para tratar Al ser humano Es algo Tan complejo Que no creo que alguien Tenga una preparación Absoluta Para poder hacerlo O sea, es decir Yo considero Que el comportamiento Humano Tiene una influencia O tiene características Que pueden provenir De la psicología De la psiquiatría De la antropología De la sociología ¿Sabes? Como de un chingo De ramas De la biología De muchas cosas Que obviamente Para que una sola persona Tenga toda esa preparación Es prácticamente imposible No te da la vida ¿No? Puedes estar muy preparado Pero no puedes tener Como O sea No es que no puedas Pero Pero sí O sea, yo no creo Que tenga alguien La capacidad Y sobre todo El tiempo Para poder prepararse Al 100% Entonces Tomando en cuenta Esto Pues ahora Imagínate Si para un psicólogo Pues no le da Todas las ramas Como para realmente Tener una visión Completa Del comportamiento Humano Ahora imagínate A un coach Que en lugar De aventarse Un Y sí lo voy a hablar Totalmente De tiempo Ahorita Nada más ahorita Pues si un psicólogo Se avienta 4 años Pues un coach Se avienta un año De preparación O sea Es prácticamente Nada ¿No? Y ojo Si te marcan mucho Las diferencias De que un coach No puede hacer Muchas cosas Como Pues lo que te decía ¿No? Hacer inferencias Dar Como ciertas Diagnósticos El coach Jamás va a dar Un diagnóstico Cosa que el psicólogo Sí va a hacer Pero Al final de cuentas Güey Es la misma Chamba A ver cabrón O sea Tienes la vida De una persona En tus manos Y literal Es como Pues en En ese tipo De situaciones O en ese tipo De prácticas O terapias Pues lo que busca La gente Es ayuda Para tomar decisiones A veces Como que Cambiarán Su vida ¿No? Entonces Tienes la vida Completa De una persona En tus manos Güey Y Una Quizás una Perspectiva Muy limitada Para poder Realmente Dar herramientas Útiles Puta Yo ahí es donde Empecé a ver Esa controversia Y por lo que También No me convenció Mucho El coaching Y por lo que También empecé A preparar O sea Cuando yo salí Del coaching Dije No Yo no puedo O sea Tengo muchos compañeros Que sí se empezaron A dedicar a ello Y yo la verdad Sí lo hice Güey Pero cuando Empecé a hacer Mis prácticas Y empecé a tener Gente O sea Afortunadamente Creo que logré Hacer Una buena Chamba O sea A ver Logré hacer Algo bueno Creo yo Por lo que me decían Pero Nunca O sea Cuando empecé Hacerlo también Dije No estoy nada Preparado Para hacer esto Porque es algo Súper diminuto ¿Sí me explico? Entonces Yo creo Que lo importante Para abordar El comportamiento Humano Y eso es algo No me quiero No me voy a meter Mucho en eso Porque sería Desviarnos del tema Pero es algo Que creo que Es súper importante Tocar Desde mi punto De vista Y esto No quiero decir Que así sea Pero desde mi punto De vista Yo creo que Para realmente Abordar El comportamiento Humano Y Atrever Y sobre todo En las prácticas En donde ayudas A una persona A salir adelante Creo que sí Tiene que ser Alguien realmente Con el don Con la habilidad Porque también Esto va para todo Psicólogos Psiquiatras O sea Puta güey Hay un chingo Y te puedes preparar Y puedes ser una persona Y esto va para todas las carreras O sea Tú puedes prepararte Lo que quieras Pero Pues es lo mismo Que con la música O sea Puede ser Alguien súper estudioso Pero si De plano No tienes El don güey O sea Puta Va a ser muy difícil Y con la música Pues no hay pedo Pero cuando tienes Una vida de una persona En tus manos Sobre todo En temas Tan subjetivos Como Psicológicos O sea No es como No es como Que vas a hacer Un procedimiento Quirúrgico Que aún así Es delicado En el que Pues ya llevas Paso uno Dos Tres ¿No? Por ponerle Y yo sé Que lo estoy Súper simplificando Y la verdad No conozco el tema Pero donde ya hay Como ciertos estándares Y ciertas cosas Que tienes que llevar a cabo El tema psicológico Es algo Muy 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 Subjetivo Variable ¿No? Entonces creo Yo que En lugar de De ser algo Que alguien Se prepare Y pueda tener Toda esta Pues sí Toda esta preparación Sí creo que Es sumamente importante Que sea alguien Que tenga el don Y tenga Pues la La pinche habilidad De realmente Ayudar a gente ¿No? Entonces Y eso es Muy difícil de encontrar Ya me súper desvía Pero Es que El coaching Si se mete Como por todo eso O sea Ese es como El tema delicado Estoy como Justificando El por qué Yo No me convencí En la práctica Del coaching Y por ejemplo Qué cosas buenas Pues tú que estuviste Muy metido en eso O sea Tanto en cursos Y todo eso Y también tú diste cursos O sea Qué cosas buenas Sí le podría sacar Al coaching Y Y a pinche entrevista ¿No? No es que también Me interesa saber eso ¿No? O sea A ver Ajá No dime dime Es que Bueno Voy a continuar Como con lo que estaba Antes de De aventarme Todo este rollo Que el coaching Al final de cuentas Empezó ¿No? Como con esta Práctica De guiar a una persona El uno a uno ¿No? Que Se podría decir Que el primer coaching Que se dio Fue el ontológico O al menos Algo similar Al ontológico O quizás Lo has escuchado Como coach de vida Que es un poco Pues Alguien que es coach de vida En teoría Debió haberse preparado En coaching ontológico Pero de ahí Se empiezan Ajá ¿Vale? Es como para Encontrarte contigo mismo Y liberarte Ajá Porque la antología Pues habla Sobre el ser ¿No? Es el estudio Del ser De todo lo que Construye al ser humano ¿No? Entonces Esa es como La base Pero de ahí Wey Se empiezan a Derivar muchas ramas Del coaching O sea Se Se vio Que el coaching La realidad es que Si tiene cosas Muy buenas O sea Si tiene como Metodologías Muy prácticas Para poder Concretar objetivos Rápido ¿No? Entonces el coaching Yo lo veo más como De esa forma Creo que es algo Súper funcional ¿Pero qué tipo De objetivos? Pues es que va de todo De hecho Por ejemplo En el coaching Ontológico Pues todo lo que Tenga que ver Con tus objetivos Personales Pues Los puedes tratar Con un coach Ontológico Que ahí pues ya Empieza el pedo De a ver Wey O sea Según el coaching Ontológico Tú puedes ayudar A una persona A conseguir cualquier Objetivo ¿No? Pero ahí es Lo que yo te decía O sea Imagínate el rol Que tiene un coach Ontológico Que abarca Objetivos financieros Profesionales Físicos Y la realidad Es que pues Si tú podrás Hacer un chingo De preguntas Pero ¿Cómo vas a saber Cuáles son las preguntas Adecuadas Si no tienes Toda una preparación Por ejemplo En nutrición Tu coach Tu coach Quiere bajar de peso Wey Ese es su objetivo ¿No? Y obviamente También hay una Hay un como Código de ética Que tienen los coaches O que te enseñan Que es como A ver wey Tú tienes que saber También qué límites O qué cosas Están dentro De tu rango Ahora O sea Nada más ahí Por ejemplo Perdón que te interrumpa O sea Lo interesante Ahí yo creo que es También O sea Observar que pues Los seres humanos O sea Cuando buscamos Un Una autoridad O alguien Que nos guíe Pues no estamos Buscando que conozcan La totalidad De las cosas ¿No? O sea O sea No estamos buscando Sus conocimientos ¿No? Así Estamos buscando Yo creo que Algo más ¿No? Que cumplan Nuestros deseos ¿No? Y yo creo que pues O sea También está interesante Verlo también Desde ese lado ¿No? O sea ¿Por qué las personas ¿Por qué Por qué ha sido Tan popular ¿No? O sea Bueno Yo creo que En los últimos 10-15 años Sí se ha popularizado Bastante ¿No? Este El coaching ¿No? Entonces O sea ¿Por qué En primer lugar Pues esto Emergió Y en segundo lugar ¿Por qué hay tanta demanda? ¿No? Porque pues Hay coaches Que también se hacen Una a la nota ¿No? Quieras o no Decir si eso es así Como súper moral ¿No? Pues ya es O sea ¿Pero de qué se hacen Una a la nota? Sí se hacen Una a la nota ¿No? Lo que habla Pues que hay gente Que está deseosa ¿No? De tener este tipo De guías ¿No? Y no creo que sea Un requisito Que la persona Que busca una guía Este Este Confiando En que esa persona Conozca todo ¿No? O sea Creo que pues Es algo que nunca pasa Luego por la mente ¿No? O sea Creo que es algo Más primitivo Que estás como buscando Pues una Una relación ¿No? Más bien con Con esa persona ¿No? Bueno Porque también Pues yo luego Lo veo con ¿Cómo se llama Este coach? Este Ah y el más famoso El Tony Robbins Tony Robbins ¿No? O sea También como Maneja sus Sus eventos Y la euforia Que hay La energía Que hay Pues es Un Yo sé que él Es el extremo ¿No? Y es Ojo 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 Con lo que Con lo que Estás tocando No es coach Exactamente Exactamente ¿Cuál sería ahí La diferencia? Pues él no es coach Tony Robbins Es que es ahí En donde empieza Empieza todo el pedo Por eso te dije Es que es el mundo El coaching Ya se ha transformado Por eso empecé diciendo Que pasó Sufrí una transformación De lo que realmente es A lo que hoy en día A lo que hoy en día Se considera coaching Tony Robbins Es una figura De El desarrollo Personal Sumamente importante Y sobre todo Es una figura Del espectáculo Porque Tony Robbins Ha salido En Películas Y la realidad Es que el güey Es muy chingón Porque trae Una energía Súper cabrona Y demás Y Pues ¿Qué te digo? Es como Una personalidad De otro mundo Casi casi Lo que iba Es que ¿Tú crees que O sea También los coaches Han copiado Ese formato? O sea Si en el mundo De coach Existe un formato Así también Que esté guiado Por la euforia Y por la emoción O sea Entre Sí Es que Ahí Ve Hay justo Nada más Voy a regresar Rapidísimo A lo que estaba diciendo Antes que El coaching Se empezó a transformar Empezó a surgir Varias ramas Del coaching ¿No? Y esto Ahorita te voy a explicar O sea Para responder Tu última pregunta De ahorita Necesito tocar esto O sea Empezó a surgir Como varias Diversificaciones De lo que era La raíz del coaching Y se empezó a hacer El coaching Empresarial Coaching Deportivo Coaching Ejecutivo Coaching De vida Coaching Profesional Coaching Financiero Y ahí puta Cuánto Coach Necesites ¿Por qué? Porque la realidad Y repito La realidad Es que el coaching Si tiene una cosa Muy buena Que es Esa Practicidad Que es como Y sobre todo ¿Por qué creo yo? Y eso es mi Punto de vista ¿Por qué creo yo Que el coaching Hoy en día Está En su tope Y no antes Siendo que el coaching Tiene Pues sus indicios De hace un chingo De tiempo El siglo XV Porque realmente Vivimos en la Hoy en día Estamos en una cultura De satisfacción De satisfacción instantánea Y de rapidez Y el coaching Hace eso El coaching Prácticamente Es como Por medio De una Metodología Muy concreta Llevarte De un punto Un punto A A un punto B ¿No? No A ver No quiere decir Que todos los coaches Y todo el tipo De coaching Se trabaje De la misma forma Yo te hablé Del coaching Ontológico Que es el que Yo conozco Pero de ahí En fuera Se empiezan A derivar Muchas Muchos estilos Wey Muchos tipos De coaching Que la verdad Desconozco O sea Si conozco Algunos nombres Sé cómo Funcionan En otros Pero pues Desconozco De la mayoría Porque es todo Un mundo Que se empezó A hacer Lo que sí Te puedo decir Es que Prácticamente Todos Tienen esta Finalidad De llevar A una persona De un punto Una situación Actual A una situación Deseada Y ya Cada Cada tipo De coaching Utilizará Sus propias Herramientas ¿No? Entonces Partiendo De ahí Wey Pues Como se empieza A diversificar Tanto Empiezan A A adoptar A ver Para empezar El coaching No necesitas Pues como Un título Wey En sí ¿Sabes? Es como Hay muchos Pseudo coaches Y como no es algo Realmente No es una carrera En sí Pues también Pudo malearse Bastante Wey Pero ¿Estás de acuerdo Que para que digas Que es pseudo coach Eso implica Que tiene que haber Ya como una estructura Claro De lo que es El coaching Con ciertas reglas Así que ya Y de hecho Hay una asociación Internacional Que es la IFC ICF Perdón Sí 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 Pero el hecho De que digas Pseudo Así coach Eso ya Implica que si hay Una industria Una estructura Muy fuerte Sí Totalmente Y de hecho Y te voy a decir Cómo es que termina El punto en el que Por ejemplo De Tony Robbins Y así Tony Robbins Wey Fue Aprendiz De un wey Que se llamaba Jim Rohn Que era como El padre De las ventas Este Piramidales Wey Ese wey Creo que No sé si Era algo Dentro de Herbalife O O era asesor O una madre así Del presidente De Herbalife Pero el chiste Es que estaba Super parado El wey Ahí en esa industria Y la realidad Es que la industria Del De La industria La industria De la venta Piramidal Es una industria Donde se hace Mucho dinero Wey Los que están Hasta arriba Los que están Arriba Hacen mucha lana Y entonces ¿Qué sucede? Que las La industria Piramidal Funciona Por Como Por medio De una Atracción Empoderadora ¿Sabes? Y como Puedes ganar Puedes ganar Mucha lana Y muy rápido Wey Entonces es Super atrayente Wey Y lo que hacen Estas Estas industrias O estas empresas Tienen por ejemplo Una convención Anual Y un chingo De cosas En donde El Pues por ejemplo Jim Brown O Speakers Muy Cabrones Van y hablan Y motivan A la gente Para que Pues vendan Más Wey Para que Suban Y para que La empresa Se haga más Fuerte ¿No? Y entonces Estas empresas Empiezan a Desarrollarse Por medio De De esta Plática Motivacional Y ahí es En donde Empieza a Ligarse Con el Coaching De hecho Si tú Wey Es Cagadísimo Wey Y ahorita Voy a enterar Un poco En un terreno Bien Oscuro Del Coaching Wey Porque a partir De aquí Es donde Empieza a surgir Algo que se llama Coaching Transformacional Wey Que No sé si has visto O has escuchado Que el coaching Es como un tipo De secta No sé si te ha tocado Que hay gente Que dice que el coaching Es Que son sectas Wey La chingada Ah pues no hablan Estas personas Lo que pasa es que no Pues obviamente Si no estás metido En la industria Pues es difícil Que lo sepas diferenciar Pero las personas Que hablan de esto No hablan del coaching Ontológico Que yo te acabo de decir Ni del coaching empresarial Hablan del coaching Transformacional Wey Y la realidad Es que si es un tipo De secta Wey No te voy a mentir Yo ya estuve Me invitaron Como staff A una madre de esa Y si está muy cabrón Ahorita te platico Más al respecto Pero Ahí es donde Se empieza a hacer Esta intersección Entre la práctica Del coaching Recordemos El coaching Es llevar a las personas De un punto A A un punto B Tanto lo puedes hacer De forma individual Como de forma grupal Wey Y obviamente Te repito Estas personas Que tienen Chingo de euforia Y que tienen Un espíritu Motivante O motivacional Pues obviamente Son las indicadas Para poder Persuadir O para poder Transmitir Esa euforia A otras personas Y a esta industria De la La industria Pyramidal Le cayó Como anillo Al dedo Esto wey Se juntan Estas dos Y se empieza Bueno no A ver No me consta Que se haya derivado De ahí wey Pero Pero si Es una Es un Como un ángulo Como una mancuerna Que crea El coaching Transformacional Wey El coaching Transformacional Es un grupo En donde Tú llegas wey Y hacen Una dinámica Que es como Un tipo Curso wey De varios días En el que La neta El wey Que está al frente Pues tiene que ser Una persona Súper persuasiva Wey Sabes Y Que Te sepa manejar Al cien por ciento Y es una persona En donde Es un curso Hace de cuenta En el que llegas Es como Como los pastores De las iglesias Así Ándale Totalmente ¿Sabes cuáles? Así Pero haz de cuenta Que en esos cursos Llegas Te bajan El mood Emocional O sea Te meten No perdón Perdón Bueno Empiezas como a regular De ahí te bajan El mood O te empiezan A meter Por medio de ejercicios En un choque Wey Emocional Muy cabrón En el que Pues sí La neta Sí hacen ejercicios Muy cabrones Wey Donde te empiezan A meter Con tus peores Demonios Gente Empieza a enfrentarse Con cosas bien locas Y la realidad Es que es por medio De técnicas Bien Bien cabronas Wey A mí tu cosa Sí hay técnicas Son por lo general Técnicas confrontativas Ejemplo Wey O sea Hay una dinámica En la que Ponen a una persona Y Es como para Como para enfrentar Un poco Tus sombras Y entonces Y estas sombras Me refiero Principalmente Inseguridades Y demás Y esta persona Wey La ponen así Enfrente Y entre toda la bolita Alrededor Le empiezas a gritar Así Mierda Así ¿Sabes? Como esa persona Dice Yo quiero lograr esto Y todos empiezan No vas a lograr Es un pendejo No sé qué Y todos así O sea Tú hiciste eso Sí Wey ¿Qué tal se sintió Gritar también? Pues Es en el momento A ver Es que Ahí te voy a decir algo Para empezar Te voy a decir Cómo yo llegué ahí Yo llegué ahí porque Por medio de una persona Que estaba en el En la certificación de coaching Que yo estaba haciendo El coaching ontológico normal Una chava Llegó y me dijo Bueno, una chava Una señora Me llegó y me dijo Wey El coaching que realmente Ayuda Es el transformacional ¿No? Y ya sabes Te voy a invitar Y caíste Espérate Me dice Te voy a invitar La chingada Tú tienes todo Para ser El coach De primer nivel Porque aparte Son por niveles Wey Son varios niveles Y entonces Bueno No te voy a hacer El cuento tan largo El punto es que Me invitó Wey Yo dije Pues sí Quiero probar A ver qué chingados Es eso Llegué de staff Wey Cosa que yo Se supone Que no podía hacer Porque Es un super negocio Wey Ahí no le pagan Al staff El staff Es gente Que fueron alumnos Y que saliendo Los reclutan De agrapa Sí Claro Exactamente Así es Y entonces Estos cuates Están ahí Realmente como Entregando la camiseta Casi casi Y yo estaba Porque yo Pues como era coach Pues yo Se supone que tenía Las habilidades Para poder manejar eso ¿No? Cosa que Pues te repito O sea Es como una preparación Muy simple Para poder llevar Ese tipo de técnicas Ajá El punto es que Este tipo de coaching Wey Te mete en ese tipo De dinámicas Tan confrontativas Y después de que Ya te hizo mierda Prácticamente Wey Los últimos días Yo nada más Estuve en el primer nivel Que fue eso Te digo como staff Los últimos días Puta Los últimos dos días Son así como un boom Así al cielo Wey ¿Sabes? Te empiezan a poner Pruebas De Como Pues retos Wey Donde te demuestran Que tú puedes lograrlo Obviamente Con todo un proceso En el que te van levantando Emocionalmente Ya cuando estás acá Pues ya empiezas a Y ahí por ejemplo En donde estuviste Que me estás contando Todo esto O sea como ¿Cuál era el perfil De las personas Que iban Ah Y por eso De hecho Hombres, mujeres Así como De todo Es que te voy a decir Es que Digo Me estoy metiendo mucho En la historia Porque es algo muy interesante Y Si me dejas Si quieres te la Cuento rapidísimo Te la termino de contar Porque ya voy como a la mitad Y ahí voy a responder Tu pregunta El punto es que Regresándome a lo que estaba El punto es que Te Te llevan así Al top emocional Wey Y Pues obviamente Ya que estás acá Pues te ponen a hacer retos Y en donde te demuestran Y te demuestras a ti mismo Que puedes lograr Muchas cosas ¿No wey? Me acuerdo que uno de los retos Ah porque pues a cada Wey del staff Le dan un grupito Porque son unos grupos enormes De 200 o más personas Wey Entonces Pues yo con mi grupito Me acuerdo que me tocaba Nos fuimos a comer Todo el tiempo están contigo Tu grupito ¿No? Tú eres como el que los cuida Y Y nos tocaba hacer retos En el vips Wey De una vieja que se tuvo que poner a cantar Y Eso está cagado Y la verdad es que te voy a decir algo Si la pasas bien ¿No? Es que te voy a decir algo El tema es que sí te contagia Wey Yo aún sabiendo lo que estaba pasando Porque Ah Una cosa que omití wey Desde que llegamos a mí Se me hizo muy raro Porque me empecé a encontrar Con gente que llegó a huevo Wey Es que eso te lo iba a contar Terminando la historia Pero bueno Resulta ser Que para entrar a esos cursos Wey Más bien Para tú subir de nivel Necesitas traer gente Al curso Si no No pasas de nivel Entonces tú para poder subir Al siguiente nivel Necesitas traer a tres personas Conforme vas subiendo Pues te vas enganchando más Obvio Cada nivel cuesta Y cada persona cuesta Y me imagino Que un buen de personas Se enganchan ¿No? Espérate Te vas enganchando Al grado en el que la gente Empieza a mentirle A los otros A sus familiares Y a todos los demás Para que vayan Porque si no llevas a gente No subes Entonces están tan enganchados Ahí te va A mí me tocó en mi grupo A un Un chavo Que llegó con una maleta Wey Y pues así De qué pedo ¿No? Y el wey Y llegó mucha gente Enojada ahí Al lugar y todo Y en eso El wey estaba así Estaba pero furioso Furioso Y ya Cuando nos hacen Hace cuenta que Pues están todo el tiempo Con el coach ¿No? Con el que dirige Todo el grupo Y la chingada Y en las actividades O así Pues ya se dispersan Con la gente Del staff Y ya Empezamos a hacer Las dinámicas Cuando ya se dispersan Que a mí ya me toca Mi grupo Le pregunto Este wey Este wey Estaba en mi grupo Le digo ¿Qué pedo? ¿No? O sea ¿Por qué estás Enojado? Y el wey me dice Pues porque a mí Me mintieron Me trajeron a mentiras Y resulta que había Varios que llegaron Hacia mentiras Y le digo ¿Qué te dijeron wey? Me dijo Pues es que a mí Me dijo No sé quién fue Alguien de su familia Me dijo Que me iba a ir de viaje Y que tenía Que aquí Nos iban a recoger Y el wey llegó Con su maleta Le hubieras dicho No te preocupes Aquí vas a ganar Millones No, no, no Ni madres De hecho Te voy a decir algo Lo que te dice El dueño de la empresa Y el coach Y todo Al staff Pues es que El trabajo del staff Wey Más que ayudar A las personas Es asegurarte De que nadie Se te vaya Uno Y dos Asegurarte De que todos Suban al siguiente nivel Esa es tu chamba Wey Y te lo digo Porque tal cual Eso es lo que Siempre nos decían ¿Y cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? No, no Ni madres De hecho Yo O sea Yo Neta ¿Sabes por qué Me quedé En el curso Y no es broma? Por mi grupo Porque la neta A ver Es gente tan vulnerable Ojo No Perdón Lo dije mal Es gente que está En un estado Tan vulnerable No quiere decir Que sea vulnerable La gente Está en un estado Tan vulnerable Emocional En el que Wey La neta Si está cabrón O sea ¿Sabes? Como que Yo si lo vi Me voy a escuchar Muy Así como No sé Muy jalado Pero Pues al final De cuántas son vidas Wey Ahí como que Siendo Lo Lo gente que soy Tengo un corazón Cabrón Sí Y Y Y Y Y dije No manches O sea Esto No es Un juego Wey O sea ¿Sabes? Y para esa gente Y la verdad es que Pues para los dueños De la empresa Pues es un business Nada más Wey Sí Y entonces yo A este cuate Yo le dije ¿Sabes qué? Vete Wey Me dijo Yo me quiero Y le dije Vete Aún cuando mis instrucciones Eran retenerlo Literal Le dije Wey Vete Tú no tienes nada Que hacer aquí Cabrón Y a todos De tus compañeros Y ellos Sí están entrados Así reteniendo Todos Yo era el único Que no Wey Todos Todos Y ¿Sabes lo que más Me cago? Que en cada junta Entonces cuando terminando Las prácticas Se junta O en los breaks Pues nos teníamos Que juntar el staff ¿No? Y los El staff Wey Puta wey Burlándose De su misma gente O sea Hablando cosas así Había mejor una chava Que en un ejercicio Hay un ejercicio En el que Es como un Bueno En términos psicológicos Se le conoce Como role play En el cual pues Tú pones a una persona Enfrente Como Simulando El El rol Por eso se llama Role play De un familiar O de alguien Con quien quisieras Hablar y desahogarte O decirle cosas Entonces a esa persona Pues tú le empiezas a hablar Y empiezas a decir cosas Entonces era Un role play De padre-hijo Y madre-hijo ¿No? O hija ¿No? Y esta chava Pues estaba en un rol Y wey Estuvo bien rudo El El ejercicio Porque tú tienes que actuar Y pues la chava Se vio que estaba actuando Con agresión familiar ¿No? O sea de que La chava estaba actuando Como golpes Y así Cuando hablaba con su papá Y así Y llorando Y así De la chingada ¿No? Y sabes lo que Los El staff así En el break Así decía O sea Hasta Pues no cagando Se risa Pero medio en burla A veces Y así como de Nah se ve que es súper drogadicta Y tiene pedos bien cabrón Y no sé Es como Cosas que dices Wey eso no No se hace Y ahí sé Donde te digo Ahí quedé muy decepcionado Porque si dije Wey Esto es una industria Y la verdad es que Está en manos de gente Pues equivocada No quiero decir que toda No todas las personas Pero si en este caso Me tocó eso Entonces Cuando tú estás explicando El coach El coach así El mero mero O sea También cómo era la relación De él Con por ejemplo Con las personas Con los de su staff O sea Fíjate que eso es lo único Que a mí también Me convenció Como medio de seguir El wey que estaba Ah Porque para empezar El coach Que debió haber estado En ese Pues sí En ese grupo Un día antes Le dio un infarto Wey Y entonces Pues tuvieron que conseguir Un suplente Y el suplente La verdad Yo no conozco Al que le dio el infarto O sea No pudo hablar por él No sé cómo sea Pero pues al menos El que El suplente Era un chavo Y el wey Tipazo O sea La verdad es que Se me hizo muy bueno El cabrón No sé O sea Allí A ese Para que veas Y sobre todo Su manera De hablar O sea Era muy persuasivo O sea Sí era muy muy bueno Y él sí creo que tenía Más conexión con las personas O sea Siento que él Es de esas personas Que hacen las cosas Que le apasiona eso Que sí lo hace Quizás Por parte del negocio Pero sí la apasiona Entonces Yo como que medio Me aliviano un poco Pero al final de cuentas Pues Pues no No dejaba De ser parte De esta industria En la que Desde mi punto de vista Era Tenía muy poca ética O al menos en este grupo No puedo hablar Por las demás empresas Pero por lo que he escuchado Pues la mayoría son así Y entonces Para Concluir esa historia Wey Pues ya La gente se va bien contenta Y bien feliz Y van al siguiente nivel ¿No? Después de unos meses Pues pases tu siguiente nivel Y para esto tienes que llevar A más gente Y así es como se va alimentando Este Este show Wey El tema es que Pues ya cuando te gradúas Te puedes convertir en staff Ahí te va mi teoría Wey Mi teoría Y te voy a decir Porque es mi teoría Yo estuve en una empresa De Piramidal Wey Y por eso es que te puedo hablar De ambas partes En la empresa piramidal Me tocó muchos chavos Y chavas Que resulta que venían De estas Pues de estos Coachings transformacionales Y Para resumirlo La mayoría de ellos No vendían Ni una chingada O sea Tenían un rendimiento Muy malo Y no eran Pues buenos La verdad Al menos No cumplían Sus objetivos Ni nada Y estos weyes Pues ya eran Se supone que ya eran staff Se supone que ya habían concluido Su proceso transformacional Y que ya Estaban O sea Cuando eres staff Es porque ya concluiste Todos los niveles Ya wey Ya te graduaste Ya eres un chingón Y ya ¿No? Y ya nada más Estás como staff Para ayudarle a todos A concluir Sus objetivos Y pasar su proceso Mi teoría wey Es que Esta madre Te Te lleva a otro nivel Te eleva emocionalmente Muy cabrón Porque si te mete Una energía Muy cabrona Pero el problema Es que cuando sales Al mundo real wey Ya no tienes Ese grupo de apoyo Que te sostiene Y que te hace Cumplir esas metas ¿No? Y que te da Ese empoderamiento Para poder pararte En el vips A cantar una canción Que sucede Que como ya no tienes Ese grupo Pues ¿Cuál es la mejor solución? Pues volverte staff wey Y sigues siendo Parte del grupo ¿Sabes? No de pedo Ya no pago Soy staff Y sigo estando En este proceso Y aparte Tengo la Moral a los cielos Porque yo ya soy staff Ya no soy el alumno Ahora yo te ayudo A ti a cumplir Tus objetivos Y ya estoy acá Cabrón ¿No? Pero cuando salgo Al mundo real En donde Neta le tengo que chingar En donde están Los madrazos En donde las cosas No están siempre de Ay vamos a bailar Porque ahí es todo Final bailas Y todos acá Pues entonces ahí Es donde mucha gente falla No quiero decir que todos Porque hay gente que sí Ojo eh En esta misma empresa Piramidal Uno de los directivos No dos Me tocó conocer Dos directivos Que pues Estuvieron en procesos Transformacionales Y que la armaron Entonces no No quiero decir que todos Pero pues la mayoría Pues si no No la estaban armando Entonces Mi conclusión es esa Yo creo que es un negocio Cíclico En el que se Alimenta por sí mismo Y que no lo puedes dejar Para O sea Para poder seguir En ese rush Necesitas Estar ahí Permanentemente Entonces a mí En conclusión No me gustó eso Y ese es el coaching Que se conoce Hoy en día Que es una Súper sacadera De lana Porque imagínate Güey Son 200 personas Cada cursito Te cuesta 4 mil 5 mil pesos O más Algunos que cuestan más ¿Cuánto se mete? Y aparte no le pagas Al staff Güey Nada más Eso se lo llevan Entre el dueño Y el coach Punto O sea Entonces Es un súper negocio Por eso es que a mí La chava esta Cuando me invitó Me dijo Güey Acá está el dinero Y ella me lo dijo ¿Quieres lana? Vente acá Entonces Yo ahí sí dije ¿Sabes qué? Paso Y por eso es que no O sea No me gustó Ese tipo de coaching Y es Esa es como la historia De la interacción Entre Lo que decías De Tony A ver Porque Tony Robbins Güey De hecho Tony Robbins Es un poco Es pues Digamos que Un coaching Transformacional Pero Pero no así Güey Porque Con más fundamentos ¿Eh? Con más fundamentos Muchos más fundamentos Güey O sea El Mejor preparado Mucho más preparado Su staff es Una jalada Y obviamente Sus cursos te salen En un ojo de la cara Güey Entonces Creo yo que Bueno yo tuve una compañía Yo no he tomado ningún curso De Tony Robbins Pero sí tengo Una amiga que ya fue Porque él tiene Varios seminarios Fue a uno de ellos Y ella es una chava Súper Metida En todos los temas Como Sobre todo Neurológica Ah pues es la amiga Que te dije Que ojalá nos acompañe En un episodio Que es experta En Neurociencia Y demás Ella fue a un seminario De él Y me dijo Güey Lo que yo no creía O sea Este Tony Robbins Tiene A ver Por parte de quizás Expertos Y así Pues tiene medio fama ¿No? De ser nada más Puro negocio Y así Me dijo Y la verdad es que El güey Si te O sea Si tiene muchos fundamentos Y si te contagia Y si todo Y al final Es una persona Que Que Si se metió Mucho a la práctica Sobre todo De la programación Neurolingüística Escribió varios libros Y yo nada más Te puedo decir Que por los libros Que he leído de él Si es alguien Que Que si admiro Y que si se me hace Coherente ¿No? Lo que hace Va a decir Si Lo que dice Con lo que hace Y ese es uno De los Grandes temas De Cualquier industria Güey Sobre todo La del desarrollo personal Que mucha gente Pues si güey Los cinco puntos Para ser exitoso Financieramente Los cinco puntos Pero si te Pones a ver Muy pocos de ellos Logran Poner en práctica Esos puntos ¿No? Y este es uno De los cuates Que al menos Pues por lo que se Ve en la pantalla Grande Y lo que me dijo Mi amigo Me dijo güey Si tiene coherencia ¿No? Y pues el éxito Al menos financiero Que él tiene Él Su éxito financiero No fue Tanto en los cursos Él antes de empezar A dar Este tipo de cursos Estuvo en una empresa Piramidal Como te dije Y una vez que ya Era exitoso Financieramente Y demás Entonces ya empezó A vender este tipo De motivación Y estilo de vida A los demás Pero bueno Ya hablé yo mucho De Ya me vendé La mitad del podcast Güey Vas Sí Y te tengo Otra pregunta ¿Tú qué piensas Güey? ¿Tú qué piensas De lo que te he dicho? Pues O sea Siendo alguien Que no se ha metido En el coaching Partiendo de lo que te he dicho ¿Qué pensarías Del coaching? Bueno Tú dijiste Que hay como Este Es una Hay muchas denominaciones ¿No? De coaching Y está el empresarial ¿No? También Y de ahí O sea Nada más La única experiencia Que podría tener Así de coaching Que es mínima Pues es Leerme unos libritos Así de emprendimiento ¿No? Y pues sí O sea Ya después De empezarme a meter más En En ciencia En filosofía En religión En psicología En cualquier otra cosa En experiencias de la vida Pues sí te vas dando cuenta Que quizá Su 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 forma de abordar Así Como los procesos humanos Pues sí es muy reducida ¿No? Porque al final También yo creo que Tiene que ser reducida Porque las personas Están buscando Como Algo muy Práctico ¿No? Este Y es muy difícil Como Pues meterse En Todo lo que puede influir Así En que alguien se O sea En cómo se comporte alguien ¿No? Entonces de entrada Pues ahí Este Pues sí O sea Como que Sí me tomo unos libros Como para Como para Darme cuenta De que Ah pues también Como tú dices Está muy Reducido ¿No? Y no es cualquier cosa ¿No? Tener así como la Como tú dices La vida de alguien ¿No? Y que tenga fe En ti ¿No? Y que la hagas Tener fe En él Pues tampoco O en ella Pues así Cualquier cosa Entonces eso Sí me saltó Un poquito También de De los libros Que llegué a leer Así De Emprendimiento ¿No? Este Con buenos puntos Y así Pero al final Pues sí Muy Muy reducido ¿No? De ahí en fuera Pues lo único Que yo he observado Que pues lo que más Conocía de coaching Es eso Coaching transformacional Que pues Qué lamentable ¿No? Porque pues es el coaching Que menos debería tener fama Y es el que más ¿No? Y también pues yo creo que Y pues también esta onda A la vez que lo que me estabas contando Pues está O sea Está culero Pero está súper entretenido Interesante ¿No? Y eso también pues hace que Por ejemplo Pues empiece a hablar más Del coaching transformacional Y todo eso ¿No? Entonces pues también Siento que pues Es más morboso ¿No? Así como hablar del coaching Así transformacional Por las historias ¿No? Que hemos escuchado Como las que tú nos cuentas Y pues se deja a un lado ¿No? Todos los otros tipos De coaching Que estás Este Bueno Que tú enlistaste Y yo lo que O sea Por lo menos El del coaching transformacional Que es el que más conozco Pues sí Lo que yo veía Era esto ¿No? Lo de la euforia Lo de Por eso te preguntaba Si cuál era la relación Entre el coach Y el staff Si es una relación Así Casi casi como Como tu gurú ¿No? Que respetas así A toda costa ¿No? Este Porque Pues me No sé si viste El documental De Netflix De este Del yogui ¿No? O sea El hindú ¿No? El de yoga Este ¿Cómo se llama Este güey? ¿Abdu? No Bueno De un maestro De yoga Que pues al parecer Sería muy bueno Pero bueno Lo acusaron De que abusó Sexualmente De sus alumnas Pero pues Los mismos alumnos Y las mismas alumnas Lo protegían O no creían Que él Hizo eso ¿No? Entonces A lo que voy Yo creo que también O sea Por lo menos Yo como veo Así Esos documentales Y lo que tú Me estás contando Pues también La relación Que tiene Así la persona Que está buscando La ayuda Con Con el coach Pues puede ser Así muy mística ¿No? Y como muy Alabadora ¿No? Este Perdón Se llama Big Ram Ándale Big Ram Ajá Sí Y él Con Big Ram Pues sí es Yo creo que un caso Así como muy extremo ¿No? De cómo Así Adorar a alguien Te puede llevar Así a pues Ya no pensar Por ti mismo ¿No? Y Y Y creer que esa persona Pues es la más Santa ¿No? Entonces Siento que también En el coaching Pues es un poquito eso ¿No? Que es como un reemplazo ¿No? Así Es como una iglesia ¿No? Es una iglesia Pentecostesa Pero secular Por así decirlo ¿No? Sí Este Y Y si se trabaja mucho Con lo de las emociones Y pues ahorita que me cuentas esto Pues la verdad es que Qué pena ¿No? O sea Bueno qué bueno que tú hiciste eso ¿No? Que te diste cuenta De que pues también Estaban aprovechándose De las personas ¿Sí? Y qué bueno que pues Decidiste ¿No? Así retraerte en eso Y pero pues qué pena ¿No? Que sí Y por eso te preguntaba Y que tus compañeros También este Pues lo hacen Los motivaban Para también que ellos Suban de nivel Y así Y pues qué pena ¿No? Que si se caiga también En eso Y la verdad Pues no sé si Si valga la pena ¿No? O sea podrías decir Que sí les ayuda ¿No? A este A las personas Pero también No sé si haya por ejemplo Ya como estudios Que empiecen a medir el Nivel ¿No? De O sea de ¿Cómo se llama? Este Pues de Para ayudar a las personas Que tantas personas ¿No? Si Si las ayudan Y por cuánto tiempo Porque a mí me da la impresión De que por ejemplo Este tipo de experiencias Como tú dices Pues sí son muy eufóricas Pero Es a corto plazo ¿No? Y luego O sea Y se vuelve el círculo Que tú dices Y pues Al final pues la persona Acaba No cumpliendo sus objetivos Y ni siquiera Conociéndose ¿No? Porque me imagino Que pues muchos De los objetivos Que tienen las personas Que van a esos lugares Por lo menos En la transformacional Ni siquiera son objetivos Que ellos necesitan O desean Realmente ¿No? Por supuesto Que ya no se conocen ¿No? Están perdidos Y yo lo digo también Porque pues he estado perdido Y no sé O sea siempre todos nos perdemos ¿No? Y ni siquiera sabemos Que queremos y así ¿No? Entonces pues también Es una lástima Que de eso Se aproveche la gente ¿No? Como Quizás yo creo que hasta Pues el mismo coaching Así en general Pues se ha Al igual que por ejemplo La iglesia La religión O sea el mismo coaching Pues se ha dado O sea también Se ha encargado De crear el panorama De metas Que puedes tener En la vida ¿No? Igual junto con El mercado libre Y el capitalismo Y todo eso ¿No? Entonces se vuelven metas A veces muy superficiales Que dejan a un lado Lo que la persona Podría hacer Si se encuentra a sí misma ¿No? Y creo que ese Pues también habla de Pues una necesidad ¿No? De las personas De querer Pues Proyectarse a futuro Pero siento que luego Puede ser como De una proyección Errónea ¿No? Y eso puede ocasionar Que pues realmente Pues se haga este círculo Que tú dices ¿No? Este Es a corto plazo La euforia Y no No la No la O sea ya en la vida real En los madrazos Pues no la arman De regreso ¿No? Y es lo Es lo que tú me contabas Este Con Que tu primo Que Que te decía ¿No? Que yo nada más leo un libro De emprendimiento Lo que sea O de coaching Y lo aplico ¿No? ¿Para qué me meto a leer Un chingo de libros ¿No? Y pues sí Ese es el tema También creo que O sea el coaching Pues también es Como es mucha persuasión O sea Como tú dices Pues también te puede Llevar a caer En un ciclo así ¿No? Este Pues de nunca Pues de nunca sentir Que estás cumpliendo Los objetivos O nunca cumplirlos ¿No? Sí Y de hecho Una de las cosas Es que Justo ahorita Que estabas hablando Me acordé De otra Cuestión muy importante Es que ¿Qué hay del otro lado? ¿No? O sea porque Ya hablamos un poco De esto Que hace Que la gente Llegue a estas prácticas ¿No? O sea que Que la gente Busque un coaching Sobre todo Transformacional Como lo mencionaste Muchas veces Por cosas que ni siquiera Son cosas Son las que necesitas ¿No? Que por lo general Es dinero güey O sea todo va Muy muy en torno Y bien lo dijiste Pues al capitalismo Al consumismo O sea Sí va muy ligado A todos estos temas O a estos sistemas Que han Pues Prevalecido Y han crecido Sobre todo exponencialmente Porque pues Le ofrecen a la gente Prácticamente El sueño americano ¿No güey? Es como Obten toda la vida La vida que siempre Has querido O sea la vida De un artista Prácticamente Pero que hay de la gente Que quiere ser coach Y me puse a pensar También que Recordando Así como un poco El proceso Que yo viví Que fue A ver No estoy diciendo Que estuvo mal O sea Tuve a Profesores Que la verdad Gente Que está muy metida En el coaching Que les gustaba Bastante Que Que la verdad Si se preocupaban Por enseñar algo bien Y nos dieron Muy buena información Sin embargo Si Siento Que es un proceso Pues Muy ligero Porque al final No es una universidad No es una carrera No es algo como Pues con tanto peso Que por lo mismo Pues es como Prácticamente Pasas Muy fácil O sea La verdad es que Obtener tu certificación De coach Es muy sencillo Esa es la realidad La verdad es que Si es muy muy fácil Y Yo veo Como varias cuestiones Que pueden atraer A una persona A ser coach La primera Es que La realidad es que Tanto Como en Como en todas las Áreas O todas las Ramas O prácticas Que se dedican A Pues El desarrollo Personal De alguna forma ¿No? Pues la gente Que llega A estudiarlo Muchas veces Llega primero Que nada Para ayudarse A sí misma ¿No? O sea Que llegan Como hay gente Que se encuentra En una situación Muy de la chingada En su vida Y es como Pues me voy a meter No sé si lo hagan Conscientemente O inconscientemente Pero la mayoría Llegan así Porque Porque la neta Es que es un proceso Más en el que Tú vives Toda esa transformación ¿No? La certificación Para ser coach Pues obviamente Primero te trabajan A ti Creo que En el proceso Psicológico En la carrera De psicología Es lo mismo ¿No? Que en el que Pues primero tienes Que aprender A trabajar contigo Y demás Y ya después Pues poderlo Aplicar a los demás Pero creo que Punto número uno Llegan En gran parte Por eso O sea Como por Por un proceso De ayuda De orienta De autoorientación O de orientación Por parte de un externo En alguna cuestión De tu vida La segunda Es que El ayudar A los demás Güey El ayudar A los demás Se ha vuelto Algo ¿Cómo lo puedo decir Que O sea Si no No dudo En esa En esa No sé Cómo decirlo Güey Pero Como en En ese Sentido O cooperativo Social Y en esa Buena fe De la gente De ayudar Claro que existe Pero si Híjole O sea En mi experiencia Con la gente Que está en el mundo Del desarrollo personal La neta La neta La neta Muchas personas Que están en eso Si son gente Desde mi punto de vista Desde lo que Pude vivir Cercanamente a ellas Pues que buscan Una Pincha autoridad Moral Güey Y una Una En Sí Una Una Como Un Engrandecimiento A ese ego Porque al final El ayudar Engrandece el ego Y cuando Ayudas a alguien En su vida O sea La neta No hay nada más Chingón Que cuando Alguien dice No mames Tienes toda la razón Porque no lo había visto O sea No es broma Yo que ya lo tuve En un proceso Coaching O sea Si es algo Muy cabrón Si te sientes Como No mames Soy un Chingón ¿Sabes? Y creo Y creo que Esa es Gran parte Y lo digo A ver No estoy diciendo Que esté mal Porque pues Todos Buscamos de alguna Forma ese Reconocimiento El tema Es que Sí Logré notar Que muchas Personas Lo hacen más Con este Afán O con este Sentido Más allá De un Pues de una Ayuda Desinteresada Y el problema Es que cuando Lo haces En este Sentido Pues sí Cegas Un poco El proceso Viéndolo Desde tu Propia O sea Lo haces muy Parcial Lo haces muy Desde tu Punto de vista Lo haces muy Creyendo Lo que tú Consideras Que es mejor Para la otra Persona Y que se supone Que en el Coaching No debes De hacer Pero a ver Nunca vas A ser Imparcial No hay Forma De que Te vuelvas Una persona Totalmente Neutral U objetiva Cosa que ya habíamos Platicado Te acuerdas En nuestros Podcast de Whatsapp Y que puedas Hacer las Preguntas Adecuadas Para que la otra O sea Adecuadas Sin tener Esa parcialidad Y repito No está mal Pero cuando lo haces Desde un punto De engrandecimiento Personal Creo que puede Haber Pues No sé Una distorsión Del proceso Entonces Ese es el Segundo punto En el que La persona También podría Buscar ser Coach Y el tercero Es que Todo esto Lo puedes Obtener De una forma Muy fácil Y muy barata Porque hoy en día Ya convertirte en Coach No te cuesta Gran cosa Es un certificado Relativamente Hay de todo Pero hay Desde baratos O sea Yo me he enterado Que hay certificados Que te los dan Hasta en un mes Casi casi O sea Que son los Pseudo coaches Al menos que te avientes Pues un proceso Más completo De un año En donde Mínimo Si te preparen Entonces repito En crecimiento Así Sí Es que ya se volvió Eso pues es llamativo ¿No? Claro Y aparte Y de ahí deriva algo nuevo Que no sé si te ha parecido Bueno a mí me aparece Por lo mismo Que yo estoy metido En todo esto Pero en las redes sociales No sé si te ha parecido Como comerciales De De güeyes Hablando así Como de ¿Te gustaría vender tus cursos? O Bueno ¿Qué pasa güey? Que como la industria Del coaching Se volvió tan popular Güey Y de los Cursitos Y de todo esto Bueno ya ahorita Es el cursito Para todo ¿No? Entonces se empezó a hacer Una nueva industria Que es exactamente La de Aprende a vender Aprende a vender tus cursos Aprende a vender esto Aprende a vender el otro Y resulta que ahora Se hacen cursos Para aprender a vender cursos Cosa que yo tomé Te lo digo porque Yo ya caí en todo esto Ya fui víctima de Víctima de la Mercadotecnia Títere del capitalismo Vente el podcast ¿Qué? Ya con todos los cursos Ya deberías haber vendido El podcast Así bastante Ya sé güey Para que veas Qué tan inefectivo Sobre No No O sea O sea O sea Si están buenos O de plano Si están así No La realidad es que Si son buenos Güey Y si hay cosas Muy interesantes Honestamente Es que yo estoy Como en una Anarquía Güey Contra El sistema Güey Y Pues sí O sea La verdad es que Si vendes Muchas mentiras Y si te enseñan Literal a vender Mentiras O sea Yo me acuerdo Que cuando estaba En el curso El güey Que me vendió El curso Es un crack Vendiendo Cabrón Y por eso Le iba bien Y por eso Me vendió El pinche curso Que me lo ensartó Bien bonito Y dos cursos De esos Compré Cabrón Sí ¿Y cuánto Gastaste? Pues cada curso Me costó El primero Me costó 11 mil Y el otro Me costó 15 baros Entonces sí Es una lana Cosa que a ver Si te enseñan Cosas muy buenas O sea Si te enseñan Cosas muy buenas Pero sí Pero tú vas Por ejemplo En tu caso Fuiste para aprender O crees que más bien Lo que te motivó Fue la esperanza En mejorar Y no tanto Que vas a aprender O sea Porque también Pues si sacas Tanta lana así Con alguien que no conoces Y no sabes Todas sus credenciales Y qué sistema Vaya a utilizar Pues también quiere decir Que a lo mejor Estás yendo ahí Porque tienes la esperanza De mejorar ¿No? De alguna u otra forma ¿No? Sí Es que yo creo Que va a haber Muchas razones Por las que vayas Pero la razón Por la que caes Es porque El speech Está muy bien hecho Para que tú O sea Literal es Es como un clickbait Es para que digas Esa madre es para mí Y de hecho Eso es lo que te enseña En el curso O sea En resumido En un resumen Perdón Lo que me enseña Por ejemplo En este curso De aprender a vender Tu curso Es tú tienes que hacer El mensaje Tan preciso Y a saber Encontrar a tu audiencia Tan precisa Para que esa persona Te diga Eso es lo que yo necesito Cam Ya después Se van a hacer Así Este Cursos Para vender Cursos Transformacionales ¿No? Ya existen ¿Ya? No mames O sea Ya todo existe Cabrón O sea Todo existe Entonces Lo que voy Es que es un A ver Ojo Y no estoy diciendo Quiero aclarar Hay cosas Y no quiere decir Que no ayuden Estos cursos Por ejemplo De hecho En este curso En uno de esos dos cursos El primero La verdad es que Fue más de venta El otro fue más de marketing Digital En el primero Puta Hubo cosas bien interesantes Que a mucha gente Si le ayudó O sea Pero lo que voy Es que Van ligados O sea El güey Que me vendió El curso De cómo vender Tus cursos También estuvo En Empresas piramidales Y también Y también era coach O sea Es como Una industria Que se va Creando Muy extrañamente Güey Y Y se va autoalimentando Dentro de ello La realidad es que Si hay buenas Buenas Empresas Buenas cosas O sea Por ejemplo Dentro de Algo que no te dije Del coaching transformacional Antes de eso Desde que yo participé Yo estuve Mi primera experiencia En coaching Fue en uno de estos Fue Al final Si es Transformacional Por así decirlo Pero no Nada que ver Con este Que te acabo de contar Que es como el Tradicional O sea El coaching transformacional Como conocido Es el que yo te platiqué Pero así La primera experiencia Que yo tuve En contacto Con coaching En general Antes de certificarme Lo que sea Fue un curso Que Si fue un seminario Que tiene cosas Muy parecidas Al coaching transformacional De hecho Tiene una dinámica Muy similar Pero fue Muy distinto De hecho Para empezar Para entrar a ese curso Fue por recomendación No puedes entrar así De Ah yo llegué aquí Ya Desde ahí te das cuenta Que no es un negocio Nada más fácil O sea que no es como Con la finalidad De nada más sacar baros Ya te vale más O sea tienes que llegar Ahí tienes que llegar Por recomendación interna Pero no de De ah tengo que traer O sea Sino que te acepten Güey Porque está dirigido Principalmente Para ejecutivos De organizaciones Y yo llegué ahí Yo de hecho Era el único chavo Llegué ahí Porque invitaron A mi papá Y Y mi papá Así pues Me recomendó O sea como que Él dijo No yo no lo tomo Pero lo va a tomar Él ¿No? Y ya me dieron Chance de entrar Segundo Era un grupo De 15 personas No éramos Doscientas y tantas ¿Sabes? Entonces fue un proceso Bien distinto La verdad yo Terminé bien contento Y tercero Al final del curso No te venden Otro curso No te dicen Tienes que Nada más fue ese Y ya güey O sea no es como De ah tengas Tienes que subir de nivel No nada güey ¿Sabes? Es como Ahí es donde También me di cuenta Que si hay Empresas que hacen Cosas buenas Y para ser Estaba ahí No es O sea si Si agarran A la gente Eso si lo hacen igual Si agarran A la gente A los mismos alumnos Así Pero si como Que te evalúa El güey O sea como De hecho yo Le escribí Me acuerdo Cuando recién Me certifiqué Como coach Le escribí Al que me dio El curso Es el que te platico Y le dijo Oye a mí me interesaría Hacer esta Y me dijo Pues yo Me dijo Si yo te aviso Si llega a haber Algún espacio Para evaluarte Y la chingada O sea Ahí es donde te das cuenta Que dentro de todo Pues si también Hay gente Que lo está haciendo De forma profesional ¿No? Y de alguna manera Intenta Pues sacar Más bien De alguna manera Intenta hacerlo Pues lo más ético Posible Y con la finalidad Que es ayudar A las personas O lo que sea La finalidad Que tengan que tener Entonces eso es como Para no dejar Así como Manchado Toda la industria Güey Creo que si Hay cosas buenas Y Pues Lo otro Es el tema Empresarial El coaching Empresarial Ha sido Un súper exitazo Que es un poco Lo que yo hago Hoy en día Ya que es La capacitación Es que De hecho Yo no La realidad Es que el coaching Empresarial Es capacitación Bueno no es capacitación Porque la capacitación Puede ser de una forma Muy técnica El coaching Empresarial Es Es este Pues realizar Cursos En donde presentes Dinámicas Que Que le ayuden A las personas Ya sea Lo que vayas a enfocar Pero que Principalmente Tengan que ver Con uno mismo ¿No? Y como con el desarrollo Personal de la persona Dentro de la organización Siempre Pues ligado A los objetivos De la De la organización ¿No? Y ahí es donde Oye Ahí las O sea Las empresas Subcontratan Así a los coaches O ya las mismas Y hay weys Que cobran un chingo Oye Y ahí pues O sea Los empleados O sea ¿Están contentos? O sea Cuando les ponen Eso del coaching Y así ¿O cuál es la respuesta? O el empleado Se tiene que inscribir O Güey Los empleados Siempre que los saques De su trabajo Van a estar felices Van a estar contentos Y si los pones A jugar más Güey No La realidad es que No todos están felices Depende La verdad Te voy a ser honesto Güey Yo O sea Yo he tenido Experiencias Yo no Yo la neta No soy barco Güey Soy un poco Ojete La neta Soy Soy de los coaches Como medio Ojetes Que Pero me refiero Gente que no No soy el que Trata bonito A las personas Así como Para hacerlas sentir En su zona de confort Y se acabó Porque al final Pues es donde Vale más El proceso O sea Ahí no No estás ayudando En nada Y Lo que me he dado cuenta Es como Es como cuando Tus maestros Güey ¿De qué maestros Te acuerdas más? ¿Cómo eran los maestros De los que te acuerdas más? Pues de hecho Eran los más chistosos Ah no Pero a lo que Los más chistosos Sí en serio Y ahí me iba mejor En las clases Si el maestro Era chistoso Me iba bien En la clase No importa Si era matemáticas Inglés Español O sea Eso sí es como Una constante Entonces Pero los más chistosos Sí 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 Bueno es que tú eres cagado Entonces yo creo que También va por eso Va de la mano Güey Ya te dije Tú debiste haber Tú debiste haber sido Estandopero No pero pues Ni he hablado ¿No? Nada Pero bueno En mi caso Güey Yo me acuerdo Desde los ojetes Güey Yo creo que tiene que ver Con lo personalidad Pero me refiero A los ojetes No tanto En cuestión De que sean O sea Que te traten De que traten mal Así O sea Los que Los que te hacían Sufrirla Güey La neta ¿No? Porque hay una cosa Los que eran así Culeros Porque culeros Y que te caían mal Y que decías A la chinga Pero los que neta Te hacían sufrirla Como que Esos maestros Como que te querían Hacer sacar tu potencial Güey Ya sabes Bueno Es como un poco Ese estilo ¿No? Y creo que Eso es como Lo que también Pues impacta más El punto es que La gente Güey En mi Al menos Lo estoy diciendo En mi experiencia Porque pues no Puedo hablar por todos Ya vimos Tú eres un claro ejemplo De que pues igual No vas a buscar Lo mismo Que buscaría alguien Que haga click Conmigo ¿No? Que es que sea ojete No Pero Pero A lo que voy a ver Es que en mi experiencia La neta La gente Güey A mí me ha tocado Gente que llega Al contrario Tú esperarías Que llegara así Como muy contenta Y no Mucha gente llega así Como Puta Con un Repele Para empezar así Como de Yo no necesito esto Güey Por eso te preguntaba Sí Porque pues también O sea Me imagino que es como Algo forzado entonces En las empresas O sea Ya también es un negocio En las mismas empresas ¿No? Es que pues al final Eso también es un reflejo De la empresa Güey Y depende Me ha tocado Y del área O sea La verdad es que A mí me ha tocado De todo Así como me han tocado Grupos Fíjate Me acabo perfecto Que Hubo una racha El año pasado Donde tuve muchos Muchos cursos seguidos Y Me tocaban Tenía puros grupos Grandes Y de pronto Me llegó uno Muy chiquito Güey De ocho personas Puta Yo dije Qué guay O sea Yo tenía las dinámicas Preparadas Para Treinta personas Güey Entonces dices Puta Redúcelo A ocho Personas Obviamente Te impacta Eran cursos De Tres días Ese no era tan largo Es que tenía uno De cuarenta horas De una semana Y otro de tres días Estos eran de tres días Pero reduce el tiempo De un grupo De treinta personas Cuarenta personas A un grupo De ocho O sea El tiempo De tres días A un grupo De ocho Es un Es un madrazo ¿No? Entonces yo dije Puta Bastard De hueva O sea Yo ya haciéndome Mi peor expectativa ¿No? Me hizo que llegué El coach Pues no es broma Güey Fue el grupo El mejor grupo Que tuve Güey O sea Es muy variado Oye Ahorita me surgió Otra duda Perdón Que te interrumpa O sea Ahorita dijiste Ah pues curso De cuarenta horas De un día De tres días ¿Cómo? Bueno Si tú quieres revelar Esta información ¿No? Porque también puede ser Algo que ya es muy tuyo ¿No? De lo que haces ¿No? Pero o sea ¿Cómo organizas? O sea El curso O sea Lo estás viendo Como por Etapas Por una etapa Psicológica Una etapa Física O no sé No tengo ni idea ¿No? Cómo lo organizas O si también Pues en los cursos Que tú has tomado También te enseñan eso ¿No? Cómo Ahí tú O sea Yo me imagino Que ahí hay ciertos Como parámetros ¿No? Es que de hecho Güey Ahí es también Donde Esa es una de las cosas Que también me causaron duda Por ejemplo Yo no me preparé Como coach empresarial No tuve la certificación Coach empresarial Pero Llegando O sea Llegué a ver Varios Planes de estudios ¿No? De coaching empresarial Y eso Y puta Era casi lo mismo Que el coaching ontológico Güey De lo que yo llevaba Güey Y yo decía Puta ¿En dónde voy a aprender Las dinámicas Que necesito aprender Para dar Capacitación empresarial O coaching empresarial ¿No? La realidad Es que La primera O sea Yo lo primero Que hice Güey Porque yo antes De meterme A dar capacitación Empresarial Di cursos Por mi cuenta Güey ¿Cómo lo hice? Asumiendo Lo que era Hacer un curso Güey O sea Lo hice yo así Dije Pues ¿Cómo voy a hacer Un curso? Pues así Güey ¿No? Y súper antiético Lo que hice Pero Pues sí me esforcé Un chingo Por Sobre todo Pues porque La información Tuviera valor ¿No? Eso creo que Es lo importante De cualquier proceso Que hagas Resultó ser Que ya cuando Entré En el mundo De la capacitación Ya me Por ejemplo En la empresa En la que estoy Que Ahí ya estoy Como instructor Interno Pues ahí ya Me capacitaron Para ser instructor Y todo Y resultó ser Que no estaba Nada equivocado De lo que Necesitaba hacer Güey De hecho Muchas de las O sea La verdad es que sí Funcionaron muy buenas técnicas Que yo traí Que yo asumí Y que Estaban Pero pues bueno Ahí yo creo que Es también Pues a ver Ahí es donde también Me refería Al talento Y al gusto ¿No? Porque Cuando Cuando haces algo Porque te apasiona Güey Pues buscas Como la forma ¿No? No sé No sé si te pasó La primera vez Que diste clases No sé si Bueno Ahorita me dirás Pero No sé si te pasó Que pues tuviste Alguna preparación O fue así como de Pues chingue su madre Ahora voy a dar una clase Ahora ¿Qué hago? Y pues al final Te apasiona Y entonces Empiezas a A buscar Por cielo Mar y tierra ¿Qué carajos Vas a hacer Para que la clase Este chida ¿No? Y sobre todo Por ejemplo En tu caso Me imagino Estoy especulando Pero me imagino Que si tú eres Una persona Que tiene como referencia Un profesor simpático O chistoso Para Que el alumno Aprenda Entonces me imagino Que probablemente Te esforzaste Para que fuera así No lo sé ¿No? No sé si te pasó A ti algo así Pero en mi caso Fue así Güey Fue como muy Autodidacta Y pues ir A base de prueba Y error Ya después Cuando me formé Como instructor Pues obviamente Ya es otra historia Pero pues no No es gran diferencia Es como Cuando sales de la universidad Y te encuentras Que el trabajo Que en el trabajo No haces nada De lo que aprendiste En la universidad Y que tienes que aprenderlo Todo en el trabajo Pues es más o menos Lo mismo Oye y tú Este Mencionabas Que así Que pues Alguien se puede Convertir en coach Pues uno pues Pues por las mismas Experiencias O lo que lee O así ¿No? O sea ¿En tu caso fue así? ¿O por qué decidiste así Como meterte en eso? ¿En coaching? Ajá Pues Si fue No sé Algún libro O algo que viste O si te invitaron A un curso O algo así Pues no sé Güey La realidad es que Mira yo me acuerdo Yo me acuerdo Que Porque es Es extraño Pensar En ayudar O sea No lo estoy criticando Pero o sea Ya que lo piensas Es extraño Pensar en Ayudar a A un extraño ¿No? Que no tiene O sea Que no te interesa Su vida ¿No? Pero le estás ayudando ¿No? O sea Por eso es Por eso es que yo te mencionaba Hace rato Lo del ego ¿Sabes? O sea Si tiene mucho que ver Y también la lana ¿No? Pues ¿Cómo convivimos Con extraños? Pues con lana ¿No? Una civilización Es un montón de gente Que no se conoce ¿No? Y que nada más se conoce Pues luego por lana ¿No? Por las O sea Creo que pues La neta Por eso Yo creo que también Por eso Pues sí Se puede contaminar Mucho Cualquier profesión Incluso Pues cualquier También instructor O sea También se puede Contaminar Por eso ¿No? Por querer Ayudar a un extraño Por lana ¿No? Porque pues La verdad es que sí Es raro ¿No? Como ¿Por qué ¿Por qué ayudarías A Juanito Pérez? ¿No? Así ¿Por qué te interesa Su vida? ¿No? O sea Claro Es por lana Bueno O sea No del todo Pero Si te metes ahí Y ya tienes la lana Pues sí Sí es como todo A mí me pasaba Que al principio Yo cuando empecé A dar coaching Pues lo hacía Eran como mis prácticas Y lo hacía gratis Wey Y honestamente A mí sí me gustaba O sea Pero la verdad Es que sí tiene Una recompensa Pues De reconocimiento Muy cabrón O sea Sí es Sí es mucho El que la persona O sea Al final Sí está padre Que la otra persona Obtenga Pues algo de ti ¿No? O sea Que diga No mames Y logré esto ¿No? Pero Pues tu mayor recompensa Si es La gratificación O el O el Engrandecimiento Del ego Esa es la realidad O sea Que si dices A huevo Wey O sea Ayude a otra persona A resolver El pedo de su vida Wey ¿No? Yo creo que va Muy por ahí También La neta Wey Y Yo digo Al final También te estás Como autoconociendo ¿No? Por ejemplo En mi caso Que yo doy clases De música Y de guitarra Cada alumno O alumna Es muy distinto Y pues luego Si me tengo que adaptar A su personalidad Trato de abordarlos Pues a todos Lo más neutral posible Pero pues Siempre vas a tener Que abordar Un tema Con un alumno O alumna De forma distinta Que con otros ¿No? Y al abordar Algo distinto Pues también Eso te Te obliga ¿No? También a tú Pensar distinto Y a cambiar Tu comportamiento Distinto Y eso pues también Te ayuda a conocerte ¿No? Entonces también Eso es lo padre De dar clases Yo creo también ¿No? Esta forma de Cómo O sea Cómo explico esto O sea Cómo explico Este concepto armónico Alguien que no tiene O sea Nada de Teoría De armonía ¿No? Y la verdad Para Para poder explicar eso Y condensar así Pues muchos conocimientos Así para Entregárselo a alguien Que no tiene esos conocimientos Si requiere también Mucha como Como introspección Y también ver ¿No? Cómo esa persona Se comporta ¿No? Si esa persona Por ejemplo Si yo tengo Alumnos que son ingenieros Pues trato de hablarles En términos más lógicos ¿No? De De armonía Por ejemplo ¿No? Entonces también Creo que también Eso es lo padre De dar clases O ser un coach ¿No? Que al final también Te ayuda a crecer Porque cada persona Es distinta ¿No? A la que le estás ayudando ¿No? Sí No Totalmente De hecho Es Creo que no lo pudiste Decir de mejor forma Estuvo muy acertado La verdad es que sí Y pues es bonito Es bonito La verdad Si O sea Estudir a personas Y yo también Con cuidado contigo Que pues O sea De las satisfacciones Más grandes De dar clase Pues es Es ver ¿No? Así que No sé En caso de guitarra Que le salga al alumno ¿No? O yo la voy a enfoco Pues si el alumno O sea Veo también Por qué quiere ¿No? Este Tocar esa canción Si es A lo mejor Por tocar rápido Porque se la quiere tocar A su papá ¿No? Porque me han tocado Así O sea ¿Qué? No, güey Lo siento ¿Qué entendiste o qué? ¿Qué pasa? Continúa, güey Continúa, güey ¿Qué? No entendí No, güey Nada, nada Ya no escucharás En la grabación A ver Lo escucharé No, bueno Entonces pensás Eso también ¿No? Darse cuenta De De a lo mejor Cuáles son Este Las necesidades Así luego Más profundas Del alumno O sea Igual Y No sé O sea El alumno Pues sus papás Están Están divorciando ¿No? Y simplemente Necesita un espacio Para sentirse bien Y prefiero Que la clase Se convierta En un aula De conocimientos Sino en un aula De Como de darle Una buena experiencia ¿No? Al alumno ¿No? Entonces también Eso va muy de la mano Con Lo del coaching Y todo eso Que también Aparte de La razón por la que Alumnos se quedan Conmigo O con otros maestros O personas que están En el coaching Transformacional Se quedan ahí Pues es por la experiencia Que tienes ¿No? No por lo que Te aporta O sea la experiencia Te puede aportar ¿No? Pero a lo mejor No te aporta algo Así a A futuro ¿No? Entonces también Pues es como Un buen balance Ahí de encontrar Entre Yo creo que Tener la buena experiencia Y con buenos Como dar la buena experiencia Con buenos fundamentos ¿No? Sí 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 Pues sí Pero bueno Pues ya Creo que ya Ya estamos Exacto Al final Fue una buena charla Sobre el coaching Espero no haberlo Despotricado mucho Que creo que sí Si hablamos cosas así Bien Sí Interesante Sí Pues es que Pura mierda No pero pues es que Sí Es muy delicado Es como todo La realidad es que Sí se va a escuchar Como muy Hater al capitalismo Pero una vez que Que el dinero Se involucra Sí Sí Se vuelve Una mafia Y muy corrupto Pero pues No No quita Que sí Hay mucha gente Que está haciendo Cosas muy fregonas Y aún Cuán dinero O sea por ejemplo Lo que te digo ¿No? Tony Robbins Es un claro ejemplo Que es un tipo Que tiene la lana Del mundo Que sigue cobrando Un chingo Pero pues lo ves O sea hay un documental De él de hecho Ahí en Netflix O sea y cuando lo ves Sí Sí lo he visto Pues la verdad Honestamente No sé Igual y soy muy ingenuo Pero a mí Sí me llegó a transmitir Así se siente El güey Que realmente está Pues eso Sintiendo a la gente ¿No? Al público Entonces yo creo que Pues hay Y ahí es a lo que me refería Al don güey Hay gente que tiene Ese pinche don Cuando yo fui al curso Güey Ya nada más Voy a terminar con eso Cuando yo tuve ese curso Que te digo Que era como estilo Transformacional Que yo tomé Que te digo Que era muy profesional De 15 personas Sí El coach Que dio el curso O sea Todo los Todo el staff El güey Que estaba con En mi grupo De staff Y así O sea Hasta la fecha Es alguien que Admiro mucho Que le tengo Mucho mucho respeto Y mucho cariño Sobre todo Y al coach Es un señor Ya algo grande Y no jodas Güey En las dinámicas Puta Se ponía Él Se ponía Abrazar a la gente Se ponía Cuando una persona Se ponía a llorar O así Puta El tipo Se abrazaba a la persona Y se ponía a llorar Con ella Así que hasta Lo sentías Decías Madres Güey O sea ¿Cómo puede Tener esa conexión Con esa persona? Está cabrón Y es cuando te das cuenta Que hay gente Que tiene ese talento Y que es cuando Dices Vas güey O sea Tú tienes Todas las herramientas No necesitas ser Ni siquiera psicólogo Y tú tienes las herramientas Pues para poder Hacer ese proceso Cosa que a mí Fue una de las Situaciones Que me hizo Como desviar A mí No tanto Porque la neta Es que siento Que sí conecto Con la gente Pero yo En mi caso Sentí que me hacía Falta un chingo De preparación Como para poder Seguir por esa línea Y que aparte Tampoco era mi Mi fin Mi fin era más En el ámbito empresarial Pero Lo que sí puedo decirte Es que En el mundo Del comportamiento humano Y es algo que Tú sabes perfectamente Porque casi todo Lo que hablamos Tiene que ver Con lo humano Ya sea En situaciones sociales O como sea Pero con lo humano En ese mundo Pues en ese O sea Es tan grande Güey Que Pues para poder Entrarle Al menos Sí Es importante Que te prepares De muchas formas No es que te empapes Un poco De todo lo que Involucra Para el comportamiento De una persona O la decisión De un ser humano Sí Sí, así es Es bastante Complejo Pero bueno No por eso Pues van a dejar De existir métodos Reduccionistas Para ayudar a la gente Que ayudan al final Sí, sí, sí Totalmente Pues sí Bueno, pues con esto Terminamos el episodio ¿Número qué? ¿Fue? 27 Porque al principio Sí, al principio Antes de grabar Estábamos ¿Sí que era? ¿27? ¿27? No sabíamos Sí, 37 Bueno, síganos En redes sociales Estamos en Instagram Como Podcast Qualia En YouTube Estamos con Tradición Qualia En Spotify En iVoox Ya saben que ahí pueden encontrar También algunos clips De los episodios Que grabamos Unos clips de 2, 10 minutos Para que se den una idea De lo que estamos platicando En ese episodio Y ya si gustan ver Todo el episodio completo Pues pueden meterse A Spotify A YouTube A iVoox Y demás Entonces pues Buenas noches Buenas noches